¿Cómo va a estar el viernes? ¿Cómo va a estar el sábado? ¿Voy a poder salir? ¿Qué me voy a poder poner? Pues hay buenas noticias, esperamos una temperatura muy agradable. Por el momento, acompáñame a conocer las condiciones actuales. Parcialmente nubladas se encuentran las condiciones de cielo, la presión atmosférica registra 1021 milibares y contamos con 65% de humedad por la tarde. Esperamos aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde contar con el valor máximo de entre 18 y 20 centígrados. Y para finalizar la jornada esperamos contar con 15 grados en el termómetro. Para mañana viernes, ahora sí inicio de fin de semana, una temperatura más cálida que puede llegar por la tarde a los 27 grados. Aunque ya para este sábado y domingo, como les decía, buenas noticias. Sale el sol, una temperatura agradable por la mañana, 19 grados para el sábado, algo cálida, inclusive 11 para el domingo. Pero los valores máximos muy cálidos que pueden inclusive superar los 30 grados. Así que este fin de semana vamos a sacar los shorts, las sandalias y vámonos a pasear con la familia. Eso sí, ya la próxima semana, el día lunes, esperamos iniciar con inestabilidad un 40% de probabilidades de lluvia y con un ligero descenso en la temperatura, un valor mínimo de 9, máxima de 14 centígrados. Y el martes se recupera un poco la temperatura hasta alcanzar entre 11 y 16 grados. En el resto de la región, vámonos para Nuevo León. Lampazos, mínima de 13, también para Aquiles Sultana del Norte, Linares 15, 10 Doctora Arroyo. La condición de cielo es mayormente nublado, parcialmente nublado en diferentes puntos. En Coahuila, algo similar. Piedras Negras, Monclova, máximas entre 23 y 24, aunque para Saltillo aún hace bastante frío. Valores máximos que apenas alcanzarán los 9 grados. Y para Torreón, mínima de 12, máxima de 28, pero con un cielo un poco más despejado. En Tamaulipas, predominan los cielos mayormente nublado en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria. En Tampico, inestabilidad, con valores máximos que pueden oscilar desde los 22 hasta los 28 centígrados. Y para Texas, también algo cálido por las tardes. Valores entre 20 hasta 26 centígrados y un cielo mayormente nublado para McAllen y para Brownsville. Vámonos a la imagen satelital. ¿Qué sucede en la República Mexicana? Aquí le voy a informar, continúa un frente frío número 35 de la temporada dentro de la República Mexicana. Comenzó desde la zona del noroeste. Comenzó a formarse desde aquí, desde Baja California. Comenzó a trasladarse por toda la Mesa del Norte. Y esta masa de aire frío que lo ha ido impulsando es lo que generó una ligera baja en la temperatura. Esperamos aún que se mantengan los niveles de bajos en temperatura, me refiero por la mañana, por la noche, en los estados de la Mesa del Norte, Central y parte del Oriente. Además, este frente frío el día de hoy se va a desplazar, a extender todo hacia la península de Yucatán y lo que va a generar son vientos fuertes, evento de norte sobre las costas de Veracruz, la Lisboa, Golfo de Tehuantepec, Campeche, toda esta zona se va a encontrar con vientos fuertes y por supuesto va a intensificar o va a disparar el potencial de lluvia para toda la región del sureste hasta la península de Yucatán, hasta Quintana Roo. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, pero seguimos contigo, Brenda, con más información.